¿Qué es la violencia entre los liberales y los conservadores? ¿Qué es la violencia entre los liberales y los conservadores? ¿Qué es la violencia entre los liberales y los conservadores? La que estaba haciendo estragos en la periferia del pueblo y esas masacres eran a gente del pueblo, no solamente a campesinos. Me acuerdo que mataron al personero, amenazas para el alcalde. Me acuerdo que dijeron que ya vienen con todos los que habían cortado en pedacitos, que los traían en costales. Esa imagen me quedó, pues que es una imagen que no vi, pero es como si la hubiera visto, porque me impactó profundamente. Digamos que fue mi primer contacto claro con la violencia. Tengo también como unas historias en la cabeza de ese momento. Yo tenía un tío político que era liberal y alcalde de Zaragoza y sabía que estaban perseguidos, que estaban amenazados. La familia de él había puesto en las rendijas papel periódico, o sea, mi tía y mis primos, y dormían todos en una habitación atrás de miedo a que los mataran por el papá. De manera que esas historias sí me rondaron mucho. La otra cosa que me acuerdo muy impactante es la presencia de la iglesia como un factor político determinante. Bueno, con unas prohibiciones a ultranza, con un moralismo así desbordado de que las mujeres no podían entrar de vangasista, no se podían poner pantalón. Todas esas cosas me tocaron todavía a mí, pero sobre todo unos curas contra los liberales. Y Monseñor Builes, por supuesto que era esa figura así epigonal allá en Antioquia, que yo creo que era como una especie de procurador de hoy. De eso me acuerdo. Y nosotros de alguna manera salimos por la violencia. Una sociedad completamente clasista. Absolutamente compartimentada. Donde una cosa muy repugnante, porque hasta los apellidos estaban clasificados. Y las niñas estuvíamos en... Las niñas bien, entre comillas, estábamos en el colegio. Mi mamá había sido maestra de la escuela y mi mamá una mujer de pensamiento liberal, afortunadamente. Y por la familia de ella, pues gente muy liberal. Y sin embargo yo con un papá, digamos, ilustrado, pero dentro de un pensamiento muy conservador. Entonces hubo como un éxodo del campesinado al pueblo. Y eso a mi familia ya no le pareció bien, dentro de esos esquemas súper, digamos, clasistas heredados. Porque a la hora de la verdad, pues el trato de mi mamá, por ejemplo, con la gente de otras clases sociales era generoso y amable. Y no se oían cosas horribles en la casa, de hecho, pues todos somos de pensamiento liberal allí, los hijos. Pero sí sentimos la necesidad, o ellos sintieron la necesidad de emigrar. Y mi mamá decidió emigrar a Bogotá. Porque tenía la idea de que el estudio es lo que saca a los hijos adelante. Que me parece una idea muy bonita. Y le parecía que en Antioquia, y eso lo habíamos visto en mis tíos y mis primos, lo que interesaba mucho era el dinero. Y entonces dejaban de estudiar muy rápido, a los 16, 17 años, y ponían negocios. Y mi mamá no quería que ese fuera el futuro nuestro. Entonces nos vinimos directamente a Bogotá a, digamos, a educarnos mejor. Era un poco la idea. Y de repente, en ese pueblo maravilloso trazado por el abuelo de León de Greif, maravillosamente trazado, un pueblo sencillo, con una arquitectura muy linda y muy modesta, de repente se encuentran las casas con unas, digamos, lujos aberrantes de los que han encontrado oro, del minero que encontró oro e invirtió en esa casa con una estética que no tiene nada que ver con el entorno. Entonces, también hay ese ingrediente. Es posible que haya una cosa de la idiosincrasia antioqueña. Yo no diría que de ese pueblo, sino de la idiosincrasia antioqueña. Y de esa mentalidad de la cual mi mamá quería huir, que era de dinero a todo tránsito. Aunque yo tengo la idea de que en Amalfi hubo una cultura literaria, es decir, era gente letrada, era gente que apreciaba la palabra, la educación, la decencia. Yo me acuerdo de un mundo de una honestidad total. Yo fui criada en austeridad y fui criada en honestidad y sobre todo una batalla en mi casa contra la mentira y el irrespeto por los demás. Entonces, por eso me resulta siempre muy difícil y muy traumático entender cómo llegó esa otra fuerza devastadora allá. Yo pienso que nosotros somos una generación relativamente fracasada, sí. Digo, relativamente. Porque el sueño, que fue muy grande, muy impetuoso, que nos llevó a todos a salir a las calles y a manifestar. Yo me acuerdo que yo iba los primeros de mayo a desfilar con la gente del Moir, ¿sí? Y entonces estaban los trotskistas, que eran muy beligerantes, y estaban las juventudes comunistas, ¿no es cierto? La Juco. Y yo pertenezco a esa generación. Yo entré a la universidad siendo una persona políticamente hablando y salí transformada en otra, ¿sí? Que creo que eso no pasa, porque muchos años de profesora universitaria, bueno, en una universidad privada, me hacen pensar que las generaciones posteriores nunca tuvieron ese grado de politización. Entonces nosotros sí soñamos un país muy distinto. Y alguna gente arriesgó muchas cosas. Y se fue a trabajar al campo, y se fue a trabajar a ciudades lejanas, y hizo trabajo político. Y luego uno los ve hoy, ¿dónde están? Se marchitaron, o se debilitaron, o de alguna manera, pues, esos movimientos no llegaron a ninguna parte. A otra gente se la tragó, digamos, el aburguesamiento. Definitivamente claudicó, ¿sí? Y se dedicó al buen vivir, por decirlo así. Pero yo creo que hay un reducto importante de esa generación que se ubicó en unos lugares donde hemos, porque me incluyo, hecho un trabajo que sigue pensando que es para crear un país mejor. Entonces pienso, no sé, en muchos profesores universitarios, intelectuales, o gente que ha trabajado con el gobierno, liderando empresas importantes. Entonces, pero pienso también, por ejemplo, en la gente del M19, ¿sí? Que son personas que tienen mi edad. Yo creo que el M19 es una muestra muy fehaciente de que sí se puede hacer la paz. Se pueden entregar las almas y se puede llegar a gobernar este país con ideas transformadoras. Es un tipo como Navarro Wolf, ¿sí? Pues hasta cierto punto con Petro. Yo pienso que son personas que le dedicaron la vida a sus ideas y que no las considero totalmente fracasadas, ni muchísimo menos, o Robledo, ¿sí? Entonces yo sí pienso que somos fracasados solo hasta un punto. Lo que pasa es que esta realidad colombiana con narcotráfico incluido y con la corrupción en esas proporciones, es decir, difícilmente la cambia una generación. Yo creo que faltan varias. Que la literatura comprometida, esa de la que hablábamos nosotros en los años 60, yo creo que eso sí está mandado a recoger en el sentido de que era un realismo que caía muy fácilmente en las obviedades y en las caricaturas. Creo que la generación de escritores que dio el ejemplo de lo que debíamos hacer es pues la generación anterior a nosotros, Mario Vargariosa, Julio Cortázar, que aunque no lo parezca es un escritor bien político, por supuesto Gabriel García Márquez. esa generación de escritores lo que hizo fue transformar los lenguajes de la literatura y mostrarnos que se podía hacer literatura política de una manera muy distinta a la del realismo socialista. y yo considero que de alguna manera eso es lo que yo he hecho, pero cada uno de alguna manera pone el sello de su personalidad. entonces a mí por ejemplo me interesa mucho, primero el mundo íntimo me interesa más que a la mayoría de los escritores aquí, que a Sánchez Baute, por ejemplo. pero detrás de ese mundo privado lo que yo estoy hablando también es de cosas políticas. Pues por ejemplo en el libro del prestigio de la belleza lo que yo propongo es una educación que lastró generaciones, una educación religiosa, y unos modelos de mujer y de hombre que de alguna manera no acabamos de desterrar. Entonces yo creo que eso es político. Pero lo que pienso es que siempre es urgente para un escritor en cualquier momento que su literatura tenga una dimensión política. lo que pasa es que a veces la gente no percibe que eso es político porque no es evidentemente político. Entonces aquí pues tenemos unas novelas casi icónicas en los últimos 40 años que podemos decir que son como abiertamente políticas. Cóndores no entierran todos los días, por ejemplo. ¿Sí? Pero yo creo que hay otras personas que hacemos literatura con intención política pero de manera más sutil. ¿Qué es lo que se ha hecho para mí eso significó la transformación definitiva de mi pensamiento ideológicamente hablando? Yo era una persona que venía con ideas liberales, progresistas y sobre todo fui una persona sumamente rebelde desde la adolescencia. Entonces le llevaba a la contraria a un papá conservador y a una familia que se movía dentro de unos límites pues digamos conservadores. Y yo pues antirreligiosa digamos atea desde el comienzo. ¿Sí? Y eso sí teníamos todos en la casa con un terrible sentido de la justicia. Entonces era como sublevación contra la injusticia lo que de alguna manera me puso en contacto cuando entré en la universidad y a través de la literatura porque el estudio de la literatura me abrió enormemente los ojos. Por ejemplo La ciudad de los perros algunas de esas novelas que nos leímos cuando teníamos 18 años yo me leí Ciena de Soledad a los 18 años y oí por primera vez hablar de la masacre de las bananeras y hice y vi todo ese planteamiento histórico de un mundo que no tenía una segunda oportunidad sobre la tierra y mientras tanto estábamos leyendo a Marx y mientras tanto estábamos leyendo a Marta Harlick no sé a Marcuse a Marcuse y entramos en unos grupos de estudio y entonces yo me relacioné con la gente del Moir que además era gente que venía de todos los lados y de barrios populares y la gente del teatro pues era ya no era la elite de la Universidad de los Andes y esa idea empezó a trabajarme en la cabeza porque yo de alguna manera había rechazado también toda esa cosa elitista en la que había sido creada. Pero la cosa del M-19 por ejemplo me remesió hasta los tuétanos y me convirtió digamos avivó totalmente esa tendencia política pero intelectual digamos la reflexión política desde ahí soy una apasionada desde la universidad por la reflexión política pero siempre desde mi papel de escritora básicamente o de pedagoga realmente yo me siento muy maestra porque fui 30 años maestra y le doy a ese oficio un papel importante en mi vida entonces eso eso fue a mí todo el periodo de Turbá y por eso lo recojo en esa novela en esa novela yo corrí muchos riesgos que nadie por supuesto vio porque yo trabajo con un personaje que es de extracción popular y que es un guerrillero supuestamente urbano pero que es básicamente un cobarde entonces no idealice en ningún caso la figura del guerrillero lo cual digamos a mí me violentaba un poco frente a un personaje que es muy frívolo que es la mujer de la cual se enamora que es una representante del mundo burgués que está queriendo salir a aventurar yo lo que quise fue hablar de las debilidades de aquí y de allá de las fragilidades y demostrar ese conflicto pero detrás con esa ignominia de un régimen como el de Turbay que cayó en tantos desafueros y digamos que sí tengo como me quedó como una visión idealizada del M19 de esa época que de alguna manera pues se rompió con el Palacio de Justicia lo del Palacio de Justicia yo lo recibí como ser humano como cualquier colombiano como una cosa absolutamente dolorosa absolutamente dolorosa y como una gran equivocación como lo veo como una gran equivocación del M19 a mí me parece que ha sido muy paradójico que sea el presidente Santos el que haya adelantado los yo no voté por supuesto por Santos pero le agradezco mucho al presidente Santos que haya adelantado estas conversaciones de paz tengo una ilusión grande de que esos diálogos se concreten soy consciente de que habrá que hacer un montón de concesiones de que habrá que perdonar de que no se podrá hacer tan digamos severo como de pronto merecen algunas acciones de la guerrilla sí pero de todas maneras me parece que es que tiene que haber justicia y que tiene que haber reparación para que de verdad esa paz prospere o sea la paz no es solo una cuestión de palabras sino que tiene que redundar en hechos y así como soy sumamente optimista y tengo mucha fe en que estas primeras conversaciones de verdad vinculen a la gente de las FARC definitivamente a la política y ellos puedan hacer digamos luchar por un sueño desde otro lugar a la gente de la gente que les antes y después de la gente son des un de la gente para que la gente le le Gracias por ver el video